Bienvenidos a Descubrirnos a la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la primera parte de Inferencia Probabilística Tal y como vimos en el último vídeo, bueno, pues estuve viendo una serie de un concepto sobre razonamiento probabilístico, ¿de acuerdo? Es decir, ya os dije que a partir de ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a aplicar todo lo que hemos visto de probabilidad y, bueno, algo de estadística, lo vamos a empezar a aplicar dentro de lo que son, para hacer inferencias, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es el mundo de las inferencias en este caso son las inferencias probabilísticas, ¿de acuerdo? La herramienta más potente en este sentido la que existe dentro, por lo menos al día de hoy, dentro del Inteligencia Artificial son las redes bayesianas, ¿de acuerdo? Las redes bayesianas, bueno, pues vamos a empezar a ver lo que es la red bayesianas, los conceptos generales sobre redes bayesianas pero luego empezaremos a ver, bueno, pues algunas en concreto desde las más sencillas hasta las más complejas pues nos podamos llegar, ¿de acuerdo? sobre cómo hacer realmente inferencias con redes bayesianas pero para, como las redes bayesianas tienen, bueno, por su complejidad lo que vamos a ver es poco a poco En el último vídeo estuve viendo una serie de cosas sobre razonamiento probabilístico que en definitiva, como decía, bueno, pues es aplicar la probabilidad, bueno, pues a, ya casos concretos de la Inteligencia Artificial Hoy vamos a continuar, entre este vídeo y el siguiente vamos a ver una, bueno, pues lo que son las bases de lo que es la inferencia probabilística entonces, bueno, hay una serie de conceptos que me interesa que empecéis a conocerlos esto es una especie de avance, es decir, no voy a detener en excesivo en cada una de estas cosas porque luego estas cosas las vamos a ver más adelante pero por lo menos para que sepáis de por dónde van los tiros pues cómo van las cosas, ¿no? o cómo en definitiva, en qué se basa la inferencia probabilística hoy vamos a ver una serie de, bueno, pues de cosas que en un momento dado es empezar a aplicar lo que hemos visto de probabilidad dentro de lo que es el mundo de las inferencias, ¿de acuerdo? de la probabilidad lo primero que tenemos que saber es que las inferencias dentro del mundo de la probabilidad se basan en la probabilidad condicional, ¿de acuerdo? por eso, en un momento dado he titulado, bueno, pues el vídeo como inferencia condicional, ¿de acuerdo? entonces, la inferencia condicional en definitiva se basa en lo que, bueno, en la Inteligencia Artificial llamamos creencias, ¿de acuerdo? ¿qué son las creencias? bueno, pues aquí más o menos lo explico, ¿no? dadas las evidencias, en definitiva recordad que vamos a tener una serie de, bueno, pues diferentes variables entonces vamos a tener una base de conocimiento en la cual, bueno, pues en esa base de conocimiento lo que vamos a almacenar son evidencias ¿qué son las evidencias? bueno, si lo equiparamos con la lógica lo que hemos visto en lógica y la base de conocimiento que hemos visto en lógica bueno, pues teníamos hechos y reglas entonces, esos hechos, por así decirlo las cosas que sabemos sobre el mundo pues son lo que aquí llamamos evidencias ¿de acuerdo? entonces, dadas las evidencias almacenadas como probabilidades a priori ¿de acuerdo? en una base de conocimiento vuelvo al ejemplo de la lógica en la lógica teníamos una base de conocimiento en la cual teníamos hechos y reglas pero las almacenábamos pues con sentencias de la lógica que estuvimos tratando en cada momento en este caso habíamos visto la lógica proposicional bueno, pues sentencias de la lógica proposicional o se puede ser un subconjunto de ella como hemos visto con el tema de las cláusulas de Horn, etc. entonces, en este caso lo que tenemos es una base de conocimiento ¿y qué tenemos almacenado en esa base de conocimiento? pues lo que tenemos almacenado son probabilidades ¿de acuerdo? entonces, las evidencias los hechos, en definitiva se almacenan como probabilidades a priori ¿de acuerdo? entonces, como digo las evidencias almacenadas como probabilidades a priori a base de conocimiento nos permiten obtener las causas ¿vale? de esas evidencias ¿vale? mediante el cálculo de las probabilidades a posteriori en definitiva recordad de la probabilidad que para calcular las probabilidades a posteriori lo que se usa es la probabilidad condicional ¿de acuerdo? cuando aplicamos la probabilidad condicional lo que estamos obteniendo es una probabilidad a posteriori a partir de unas probabilidades a priori ¿de acuerdo? entonces, en este caso nosotros tenemos unas evidencias vemos como una serie de hechos y lo que queremos obtener cuando hacemos inferencias pues en definitiva son las causas ¿no? imaginaros creo que en el último vídeo ponía este ejemplo de que salimos a la calle y vemos que la calle está mojada ¿no? que el suelo de la calle está mojado entonces si queremos saber cuál es la causa ¿vale? pues lo que tenemos que hacer es empezar a hacer conjeturas y decimos ah, pues puede ser porque pues que haya llovido o puede ser que haya alguien o sea, a lo mejor una manguena lo ha mojado o puede ser que han tirado un cubo de agua lo que sea ¿no? es decir puede ser una serie de causas cada causa tendrá una probabilidad y esas probabilidades las podemos calcular como probabilidades a posteriori dadas las evidencias ¿de acuerdo? entonces como digo la inferencia la inferencia probabilística basada en la inferencia condicional consiste básicamente en calcular las probabilidades de las causas que hayan podido provocar esas evidencias ¿de acuerdo? cuando trabajamos con creencias ocurre que bueno, pues según va llegando nueva información las probabilidades ¿vale? las probabilidades que vamos calculando pues van variando ¿de acuerdo? entonces por eso digo aquí que bueno pues este concepto de actualización de la base de conocimientos bueno lo que viene a decir un poco es que la obtención sucesiva de nuevas evidencias va a ir cambiando las probabilidades de las creencias en definitiva la gente pues se va a seguir moviendo por el mundo y entonces va obteniendo pues nuevas informaciones que eso va a hacer provocar que los cálculos de las probabilidades vayan cambiando me explico con un ejemplo el ejemplo que veíamos antes de la lluvia yo salgo a la calle y el suelo está mojado bueno una posible explicación es que el cielo bueno puede ser que ha llovido ¿no? entonces si salimos y el cielo está muy nublado y parece que bueno que va a llover o que ha podido llover pues la probabilidad de que el suelo esté mojado porque ha llovido aumenta ¿de acuerdo? mientras que otras probabilidades es decir las probabilidades de que haya ocurrido otra cosa por ejemplo que haya alguien regado el suelo pues porque hace mucho calor y lo ha regado pues para que esté más fresco pues disminuye ¿de acuerdo? sobre todo por ejemplo si es invierno y demás ¿no? eso nos da otra evidencia ¿en qué estación estamos? pues estamos en verano o invierno si estamos en invierno no es lógico que una persona llegue en el suelo para por ejemplo para que esté más fresco ¿no? en verano sí entonces ¿qué pasa? que según las evidencias que vamos observando que vamos obteniendo va modificando las probabilidades si estemos en pleno verano no hay nubes hay un sol espléndido y resulta que el suelo está mojado pues la probabilidad de que haya llovido disminuye muchísimo ¿no? mientras que otras probabilidades como decía antes que alguien haya arreglado el suelo pues para que esté más fresco pues aumenta ¿de acuerdo? entonces esa actualización ese proceso de obtener nuevas evidencias y que van modificándose en las probabilidades que vamos calculando a posteriori se le llama actualización ¿de acuerdo? pues bien en base a esto ahora tenemos que empezar bueno pues a ser capaces por así decirlo de representar de escribir los problemas que queremos resolver entonces lo primero que tenemos que hacer es representar los datos con los que vamos a trabajar en este caso ya no vamos a tener variables ya no vamos a representar las variables en plan de A, B, C o X, Y, Z lo que vamos a hacer es establecer una serie de nombres que nos ayuden a entender qué es lo que estamos calculando en este caso o en el caso general por así decirlo en el caso cuando digo casos generales bueno pues en general cómo vamos a qué tipo de problema vamos a solucionar bueno pues las variables se van a desglosar en tres grupos primero están las evidencias que son las variables observadas si recordáis en el vídeo anterior hablaba que había dos tipos de variables las observadas y las ocultas bueno pues las variables observadas es lo que llamamos evidencias entonces las variables observadas bueno como variables que son pues las puedo representar con una letra mayúscula ¿de acuerdo? en este caso con la letra E bueno esta nomenclatura viene en inglés entonces la he respetado entonces esto sea E de evidence ¿de acuerdo? H de hidden y Q de question ¿de acuerdo? o de query entonces la E viene a representar una evidencia siempre que hagamos la E va a representar una evidencia y cada una de esas evidencias tiene unos valores ¿vale? entonces aquí la evidencia 1 la evidencia 2 la evidencia K la que sea ¿vale? tenemos K evidencias pues tiene los valores 1 el valor 2 el valor K el que sea ¿de acuerdo? para representar esto como esto a lo mejor es muy grande ya hablábamos antes en el vídeo anterior de que vamos a utilizar en vez de hasta ahora hemos estado utilizando mejor dicho una serie de bueno de representaciones de variables atómicas que se llamaban es decir una variable solamente tenía un único valor pues ahora vamos a empezar a utilizar representaciones factorizadas que en definitiva son vectores vectores de datos ¿de acuerdo? en este caso vamos a tener un vector que es pues todas las evidencias ¿no? las K evidencias entonces para representar los vectores en el mundo anglosajón en el mundo bueno pues de hispanohablante utilizamos diferentes representaciones pero en definitiva todas se basan pues en poner esa letra de esa variable en negrita resaltarla de alguna forma por ejemplo en negrita o lo que sea suele ser utilizada bastante en negrita pero también se suele utilizar por lo menos en el mundo hispanohablante pues una flecha o una raya encima de la variable de esa forma viene a representar de que esa variable no tiene un único valor sino que tiene pues es un vector o una matriz de valores ¿de acuerdo? entonces yo aquí más o menos lo he hecho para que no escriben esto que es muy largo pues lo vamos a compactar de esta forma ¿vale? las evidencias una E con una raya encima no sé si la raya se ve bien pero bueno es una E mayúscula con una raya encima es igual pues a estos valores ¿de acuerdo? E minúscula con una raya encima entonces esto es lo mismo que esto ¿de acuerdo? bien eso en cuanto a evidencias que son las variables observadas luego tenemos las variables ocultas vamos a tener R variables ocultas desde H1 H2 hasta HR ¿de acuerdo? lo mismo la podemos representar de forma más compacta con una H con una raya encima no sé si se verá bien no es una A ¿de acuerdo? no es una A mayúscula sino una H con una raya encima ¿de acuerdo? y lo mismo ¿qué son las variables ocultas? bueno realmente cuando nosotros estamos tratando con el mundo con los hechos del mundo lo que ocurrió en el mundo siempre hay cosas que podemos observar y hay cosas que no podemos observar por ejemplo el ejemplo anterior pues no sabemos si ha llovido o si alguien ha regado o que sea eso sería una variable oculta lo que nos interesa realmente por así decirlo es si llegamos a conocer todas las evidencias y nosotros en un momento dado todas las variables de las cuales depende lo que nosotros queremos saber supiéramos el valor pues entonces ya no habría incertidumbre ¿de acuerdo? hay incertidumbre porque hay parte de variables parte de los hechos que sí conocemos que llamamos evidencias y parte que no parte que nada más que podemos especular como son las variables ocultas ¿de acuerdo? entonces siempre vamos a tener alguna variable oculta ¿de acuerdo? que no sabemos su valor y que nos interesa pues nos interesa trabajar con ella para saber a lo mejor qué probabilidad tiene de cuando haya ocurrido por ejemplo qué probabilidad hay de que haya llovido qué probabilidad hay de que alguien haya mojado la cera de esa forma bueno pues podemos obtener hacer inferencia en definitiva ¿no? y por último como siempre suele pasar cuando tenemos una base de conocimiento bueno pues lo que queremos hacer de preguntas en definitiva muchas veces lo que queremos hacer es una pregunta para saber la respuesta en este caso la pregunta que es representada con una Q ¿de acuerdo? de que eso no es una O ¿vale? no sé si lo veréis como una O pero por si acaso porque muchas veces la resolución del vídeo no la es del todo buena es una Q ¿de acuerdo? bien lo que quería representar es bueno por supuesto en el momento dado queremos hacer una pregunta en este caso la base de conocimiento como trabajamos con probabilidades pues lo que queremos saber es la probabilidad de que ocurra a Q cuando tenemos bueno pues ciertas evidencias y demás ¿no? entonces eso es con lo que vamos a trabajar con lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva ¿de acuerdo? pues bien aquí más o menos tenemos las fórmulas con las que vamos a trabajar ¿de acuerdo? por lo menos las fórmulas más básicas con las que vamos a trabajar y son las fórmulas en las que se basa la red de Bayesiana ¿de acuerdo? de la inferencia probabilista como decía lo que tenemos que nos interesa ¿vale? en muchos casos es calcular la probabilidad de algo que nosotros queremos preguntar la Q es una variable que en definitiva representa lo que queremos preguntar en base a una serie de evidencias entonces eso se pone como una probabilidad condicional como ya he dicho se basa en probabilidad condicional ¿vale? la inferencia probabilística entonces para la probabilidad de que se dé Q dada una serie de evidencias desde la 1 hasta la K bien lo que he hecho lo que el siguiente paso ¿vale? lo que vemos aquí en realidad es dos cosas lo primero que he hecho ha sido convertir la probabilidad condicional en una probabilidad conjunta ¿por qué probabilidad conjunta? porque nosotros lo que vamos a trabajar como hemos visto en el vídeo anterior son contadas de probabilidades conjuntas ¿vale? luego marginalizaremos y normalizaremos o lo que sea pero en definitiva nuestra herramienta la básica son las probabilidades las tablas de probabilidad conjunta entonces es lo que he hecho ha sido convertirlo ¿de acuerdo? lo he puesto de esta forma en definitiva el sumatorio desde H1 hasta HR de la probabilidad conjunta de Q más todas las H todas las variables ocultas más todas las evidencias ¿de acuerdo? lo siguiente que he hecho ha sido como veis introducir lo que son las variables ocultas es decir aquí teníamos nada más que las variables observables las evidencias pero si nosotros nos quedamos haciendo los cálculos tenemos que tener en cuenta las variables ocultas y es lo que he hecho aquí ¿de acuerdo? aparte de convertirlo en una probabilidad conjunta pues lo que he hecho ha sido introducir las variables ocultas ¿de acuerdo? de H1 hasta HR por eso aquí está el sumatorio de H1 hasta HR de todas estas probabilidades ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que eso como decía como siempre decimos las probabilidades o sea para poder tratar con ellas hay que normalizarla ¿de acuerdo? entonces por eso lo multiplico todo por alfa alfa es la normalización que está puesta aquí ¿de acuerdo? que es 1 partido por el sumatorio en K en este caso no HDR o sea no R mejor dicho sino en K de la probabilidad que es la probabilidad conjunta de Q y todas las evidencias ¿de acuerdo? eso es un factor de normalización como sabéis ya de los vídeos si estos pasos no logréis verlos y demás recordad que hay vídeos en los cuales se hablaba sobre las probabilidades conjuntas sobre la normalización etcétera entonces bueno si no lo tenéis en mente o no lo terminéis de ver pues repasad esos vídeos que a lo mejor os puede ayudar a entenderlo ¿de acuerdo? pero como sabéis muchas veces cuando tenemos que comparar probabilidades bueno pues si vamos a trabajar con ellas hay que normalizarlas pero si solamente vamos a compar bueno pues a compararlas bueno pues podemos obviar la normalización entonces bueno dependiendo de para qué se vayan a usar pues tendremos que hacer el cálculo de normalización o no pero en principio vamos a suponer que bueno porque lo necesitamos entonces se multiplica por alfa que es el factor de normalización como digo como veis estas fórmulas son bastante grandes en cuanto tengamos unas cuantas variables en cuanto tengamos unas cuantas evidencias por un lado varias veces ocultas y demás se van a hacer muy grandes entonces para que sea más compacta para que la representación sea más compacta lo he puesto de esta forma ¿vale? lo he representado de esta forma como decía antes todas las variables que tengan varios valores bueno pues tienen la flechita arriba o la raya arriba o está en negrita pero bueno como con el proyector y con el vídeo a la solución del vídeo lo de la negrita a lo mejor no se ve bien ¿vale? pues lo que he hecho ha sido pues poner una raya encima ¿de acuerdo? entonces esto es lo mismo que lo que hemos visto arriba es decir la probabilidad de que se decuda a las evidencias aquí las evidencias tienen la raya arriba porque como hemos visto son varios valores es igual a la normalización por la suma en h con la raya encima ¿vale? porque son varios valores de el sumatorio de las probabilidades conjuntas de Q, H y E H y E con raya encima porque son varios valores ¿de acuerdo? entonces bueno es lo mismo que arriba pero como veis es más compacto la normalización pues también se simplifica pues uno partido del sumatorio de la probabilidad de Q y E ¿de acuerdo? probabilidades conjuntas de Q y E que son las evidencias bien en base a eso ¿vale? bueno pues tenemos que realmente lo que nos interesa calcular una vez que ya más o menos veis que los cálculos se basan en eso en calcular probabilidades conjuntas perdón probabilidades condicionales a partir de probabilidades conjuntas hay una fórmula que es la que es la base de todo es la que más vamos a utilizar es el corazón por así decirlo de las redes bayersianas ¿de acuerdo? que es esta fórmula de aquí ¿de acuerdo? entonces en definitiva esta fórmula es la que bueno pues con la que vamos a tener que trabajar ¿de acuerdo? entonces de momento os muestro la fórmula la explico así un poco por encima pero quedaos tranquilos porque luego cuando vayamos las redes bayersianas yo quiero ir poco a poco con las redes bayersianas es muy importante es decir tienen una importancia muy grande entonces vamos a ir muy cubieros a poco viendo ejemplos etc y nos vamos a detener mucho en ellas pero como digo este vídeo es un vídeo de especie de avance para que veáis un poco pues primero qué tipo de bueno pues de fórmulas tendríais que empezar a repasar si no lo tenéis muy claro para poder entenderlo bien ¿vale? y por lo menos que me empieza a sonar ¿vale? yo empiezo a mostrar estas fórmulas para que me empiece a sonar a pesar de que sí puede parecer un poco bueno pues a lo mejor no sé compleja realmente no tiene necesidad de complejidad si os dais cuenta simplemente es aplicar la regla de bayers es decir la probabilidad de que se dé Q cuando se ha dado H y Y en definitiva la probabilidad de que se dé Q que es lo que estamos preguntando dada una serie de variables ¿vale? evidencias y variables ocultas H y Y bueno pues es igual a la probabilidad de que se dé una serie de variables ocultas ¿vale? que son las que no conocemos sus valores dando por supuesto el valor de Q ¿vale? Q tendrá una serie de valores por ejemplo si son booleanos será verdad o falso o si son 4 o 5 valores recordad que estamos trabajando con variables con valores discretos ¿de acuerdo? porque para simplificar las cosas bueno pues vamos a trabajar con valores discretos a futuro utilizaremos valores continuos pero de momento valores discretos entonces bueno la probabilidad de que sea por ejemplo si son valores booleanos pues de que Q sea cierto ¿de acuerdo? y bueno perdón la probabilidad de que se den una serie de variables ocultas dada que suponiendo que Q es cierto y dada las evidencias claro está que las evidencias son ciertas porque las tenemos como tal en la base de conocimiento por la probabilidad de que se dé Q de acuerdo dadas las evidencias ¿vale? tened en cuenta aquí estamos suponiendo que Q es cierto ¿vale? dividido todo ello por la probabilidad de que se den esas variables ocultas dadas las evidencias entonces si os den cuenta lo que tenemos que calcular ¿cuál es la probabilidad de que se den ciertos valores de las variables ocultas? ¿cuál es la probabilidad de que las variables ocultas tengan ciertos valores cuando se han dado una serie de evidencias que sabemos que son ciertas porque se las podemos observar y suponiendo y suponiendo por eso he puesto la coma ¿vale? y suponiendo que la la Q que en este momento estamos trabajando con la que estamos trabajando pues tiene un cierto valor ¿de acuerdo? entonces ¿cómo se utiliza esto dentro de bueno de la inferencia? pues cogemos un valor de Q el que sea y calculamos esto ¿de acuerdo? cogemos otro valor de Q y calculamos esto así con todos los valores de Q y al final vemos cuál es el que tiene la probabilidad más alta entonces el que tiene la probabilidad más alta bueno pues normalmente será el más probable y entonces es el con el que nos quedamos ¿no? dependiendo bueno de lo que estemos preguntando de lo que estemos trabajando pero en definitiva eso se calcula cada una de las probabilidades y luego pues en base a los resultados pues actuar ¿de acuerdo? entonces para calcular eso pues como digo tenemos que aplicar esto y aplicar esto básicamente es eso es decir nosotros estas probabilidades son las probabilidades a priori ¿vale? las probabilidades a priori de que lo que nosotros estamos preguntando se dé si solamente se dan las evidencias sin tener en cuenta las variables ocultas pero luego tenemos que tener en cuenta de que claro que las causas de la Q puede que no sean solamente estas evidencias sino que haya variables ocultas como digo que son las que generan la incertidumbre entonces básicamente la red bayesiana es lo que le interesa lo que vamos a utilizar es para calcular esos valores de las variables ocultas ¿vale? cuáles son las probabilidades de esas variables ocultas para de esa forma poder obtener una respuesta ¿vale? ¿de acuerdo? para obtener la respuesta a la pregunta que estamos haciendo entonces como digo esta fórmula la vamos a utilizar mucho ¿de acuerdo? lo que me interesa es que de momento vaya sonando que lo que tenemos que utilizar por eso serán la red de bayesianas ¿vale? tenemos que utilizar la red de bayes ¿de acuerdo? y que bueno pues básicamente la diferencia se basa en calcular estas probabilidades ¿de acuerdo? aquí como veis lo he puesto a posta para que lo veáis en muchos libros cuando nosotros en la probabilidad estamos calculando la probabilidad de algo que dentro pues son vectores en este caso por ejemplo la E ¿no? tiene un vector pues lleva una flechita la probabilidad también suele llevar una flechita arriba ¿de acuerdo? como veis se llenan mucho de flechitas por todos lados y muchas veces es un poco lioso yo por lo menos lo prefiero de esta forma en la cual la P ¿lo veis? la P no le he puesto flechita porque si lo veis aquí os dais cuenta de que la P es decir que poner la P la flechita simplemente para indicar que esa probabilidad es en base en una serie de valores ¿vale? que estas variables que hay aquí pues no son variables por así decir atómicas sino que son variables con vectores de valores pero yo creo que sobrecarga demasiado las fórmulas entonces de momento lo he puesto para que lo veáis ¿vale? pero yo de momento a partir de ahora lo que voy a hacer es no incluir ¿vale? no voy a incluir la flechita en la P de probabilidad y solamente lo voy a incluir en las variables que realmente la deben de llevar porque de esa forma incluso puede llevar a confusión ¿de acuerdo? entonces lo que me interesa lo que más me interesa de aquí de todo esto lo que más me interesa es que os vayáis quedando con cuáles son las herramientas que vamos a trabajar tablas de verdad probabilidad condicional que se va a calcular a partir de esas tablas etcétera y sobre todo con esta fórmula que bueno aunque todavía no hace falta que la digamos que a lo mejor la comprendáis al 100% pero que sí que por lo menos os quede clara que la regla de Valles es la que se va a aplicar para utilizar como se nos indica la regla de Valles ¿de acuerdo? y de momento pues aquí lo dejamos en el próximo vídeo vamos a ver la segunda parte de algunos conceptos más de inferencia probabilística como digo esto es una especie de avance lo vamos a detenernos tranquilamente en cada uno de los vídeos pues en cada uno de los conceptos de la de la red Valles me interesa mucho 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 ir poquito a poco en este sentido poniendo ejemplos y demás entonces en principio lo que me interesa como digo es que os quedéis con una con algunos conceptos que vayan sonando cosas como ir enlazando lo que quiero es ir enlazando lo que hemos visto de probabilidad con lo que es las redes vallesianas si os dais cuenta las redes vallesianas lo iremos viendo poco a poco en definitiva es una especie como de de técnica mixta ¿de acuerdo? porque es una mezcla de lo que son las técnicas conexionistas por eso es una red con nodos y tal se mezcla y demás bueno pues lo va a mezclar con una serie también de técnicas simbólicas ¿de acuerdo? porque muchas de esas variables lo que tienen los valores que tienen no solo son numéricos muchas de ellas pues tienen valores simbólicos ¿de acuerdo? y sobre todo si trabajamos con variables discretas como en principio vamos a trabajar y entonces lo que permite hacer esa inferencia pues es una alternativa por así decirlo a las a las a la lógica al enfoque de la lógica ¿de acuerdo? en el cual sí que podemos aplicar inferencia deciros que esa fórmula que hemos visto que parece entre comillas bueno tan fácil como aplicar una bueno pues una regla de Vallés pues tiene su complicación ¿por qué? porque si nosotros en un momento dado tenemos pues como decíamos k evidencias y tenemos r ocultas pues si cada una de esas variables tienen dos valores ¿vale? tienen solamente dos valores pues la tabla de probabilidad conjunta tiene dos elevado a r más k es decir es un problema de tipo exponencial es decir la tabla crece de manera exponencial por cada una de las evidencias y por cada una de las variables ocultas que tenemos que trabajar con lo que lo hace intratable inicialmente en los años 80 bueno pues la probabilidad bueno en los años 70 prácticamente también la probabilidad quedó abandonada para el tratamiento de la incertidumbre precisamente por ese problema porque lo hace intratable salvo para temas teóricos y para temas bueno para problemas muy sencillos la probabilidad era prácticamente intratable usarla para usarla con incertidumbre entonces los enfoques lógicos utilizaron cosas como factores de certeza y utilizaron cosas como lógica difusa y demás para tratar con la incertidumbre ¿de acuerdo? y en los años 80 sobre todo con los sistemas expertos y demás los sistemas basados en conocimiento y demás pues utilizaron muchísimo todavía hoy en día se suelen utilizar en parte pero a medida de los 80 se descubrió el concepto de independencia condicional que ya vimos en un vídeo en su momento y eso posibilitó que bueno pues aplicándolo a las redes bayesianas bueno pues posibilitó que se simplificaron mucho los cálculos ¿vale? la fórmula es la misma pero los cálculos GKC se simplifican mucho ya veremos cómo de esa forma pues la bueno pues las redes bayesianas entraron sobre todo la probabilidad y las redes bayesianas entraron bueno pues a jugar en primera liga como se suele decir ¿no? con el tema de la incertidumbre porque en ese momento cogieron una importancia muy grande porque de nuevo bueno pues se podía utilizar la probabilidad para tratar la incertidumbre hasta el punto que a día de hoy sobre todo en los años 90 y ya más adelante bueno pues y ya a día de hoy pues es la principal herramienta para tratar con la incertidumbre hay todavía muchos autores que trabajan estudian lógica difusa utilizan como digo factores de certeza y cosas similares porque es una forma por así decirlo tradicional la red de bayesianas tiene la ventaja que también o sea como veis podemos utilizarla para bueno pues para tratar con valores simbólicos entonces se convierte en una alternativa a todo eso ¿no? no quizá no en todos los casos pero sí en muchísimos casos entonces como digo bueno pues os vais a encontrar ambos enfoques y os vais a encontrar autores que defienden ambas cosas yo creo que la probabilidad tiene una gran importancia entonces por eso estamos basando en ella para tratar la incertidumbre y vamos a utilizar la red de bayesianas para eso eso no quiere decir que ahora vamos a dejarlo todo de lado porque de hecho en el enfoque lógico vamos a ver pues eso los factores de certeza vamos a ver la lógica difusa y demás y en qué consiste y cómo trabajar con ella porque nunca se sabe porque en este momento la lógica bueno pues parece que ha perdido un poco de terreno porque los resultados bueno pues también hemos llegado a problemas intratables y no se logra avanzar en ese sentido y en cambio por ejemplo con la probabilidad pues ha logrado mejores resultados en ciertos problemas entonces bueno parece como que a día de hoy tiene más importancia pero eso nunca se sabe porque al futuro pues nunca se sabe si en un momento dado ocurre pues ese efecto que pasó con lo del descubrimiento de la inferencia perdón de la independencia condicional pues que pues evitó que una técnica entonces se trataba se trataba como se tomaba como intratable como algo intratable o de pronto pues nos permitió trabajar con ella de una forma tratable y entonces bueno pues todo cambió entonces nunca hay que descartar nada bueno en definitiva ya sabéis que me gusta que participéis que colaboréis que dejéis vuestros comentarios cualquier duda cualquier cualquier crítica cualquier si me he equivocado lo que sea pues ya sabéis siempre lo dejáis en los comentarios que siempre me ayuda ¿de acuerdo? me ayuda mucho y bueno pues ya sabéis si os ha gustado el vídeo ponéis a me gusta ¿de acuerdo? que siempre os anima bastante y yo os recomiendo que os suscribáis al canal que difundáis el canal a toda la gente que en un momento dado le pueda interesar porque realmente como son series de vídeos pues os interesa en un momento dado estar al día de bueno pues que vídeo voy publicando recordad que estoy publicando vídeos lunes, miércoles y viernes antes publicaba lunes publicaba búsquelas miércoles publicaba probabilidad y viernes lógica pero la lógica como dije en el vídeo anterior lo he tenido que dejar aparcado de momento porque para poder seguir con ella necesitamos ver primero una serie de técnicas de búsqueda local ¿vale? búsqueda local y búsqueda de satisfacción de restricciones entonces hasta que no la veamos bueno pues lo he dejado la lógica un poquito aparcado y vamos a avanzar en los otros dos enfoques en este de probabilidad y en el de búsqueda ¿de acuerdo? cuando lleguemos cuando veamos esas técnicas bueno pues continuamos también con la lógica y poco más ya sabéis hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!